Somos así, queremos más gente así. Todas las luces de la ciudad, de esta ciudad de Buenos Aires, encendidas más aún en esta noche porque estamos celebrando el teatro. Esta ciudad de Buenos Aires que es reconocida en todo el mundo por la cantidad y la calidad, por sobre todas las cosas, de la actividad teatral. En un país que de punta a punta siempre tiene algo para decir. Siempre tiene un movimiento teatral diferente que se hace notar. Trabajadores a pulmón, de punta a punta de nuestro territorio y concentrados aquí en esta noche, los más grandes de nuestro quehacer teatral. Estamos celebrando en el Teatro del Nacional, Sancor Seguros, una noche de premios. La celebración al talento, a la entrega. La celebración que, con gusto, desde la Asociación Cronista del Espectáculo, estamos premiando, entregando estatuillas y distinciones. Es una noche para seguir recibiendo gente muy talentosa para entregar. Julieta Nair Calvo va a entregar ahora, ganadora de UNASE también. Bienvenida, buenas noches. Julieta es quien va a entregar el premio a Revelación Masculina. Ellos son los nominados. Revelación Masculina Agustín García Moreno por La Sabia Francisco Bereni por El Diario de Ana Frank Hernán Matorra por Asesinato para Dos Nehuen Zapata por Vacas Sagradas Santiago Otero Ramos por Asesinato para Dos Sebastián Holtz por Juegos de Amor y de Guerra La revelación masculina de esta temporada es... Santiago Otero Ramos Revelación Masculina Santiago Otero Ramos por Asesinato para Dos El musical dirigido por Gonzalo Castañino Talentos todoterreno que no paran de crecer Este es el gran aplauso que recibe Santiago Otero Ramos Revelación del Año para ASE Bueno, buenas noches Uy, ahora sí Agradecer fundamentalmente a... en principio al jurado de la Asociación Sincronista del Espectáculo que decidió que este premio este año me lo lleve yo A Gonzalo Castañino, nuestro director Que hizo un trabajo maravilloso y con una generosidad increíble A Hernán Matorra, mi compañero con el que nos divertimos muchísimo Y yo te lo hubiese dado a vos Este... muchas gracias a mi familia, a mis amigos, a la gente que me acompaña siempre A mis maestros, fundamentalmente a Miguel Ángel Gilardi A Fernanda Morelo, a Sebastián Pajoni A Ari, muchas gracias por acompañarme en todo este... en la vida Te amo Muchas gracias a todo el equipo de Asesinato para Dos A Juan Jacoponi, a Javier Schwinderman A René Dibiu, Marcelo Cotliar, Gaby Goldman Bueno, a todo el equipo, a Juan Basazain, a Pachi A toda la gente de Cultural San Martín Encabezado con Diego Pimentel Que nos apoyaron, todo el equipo, toda la gente que trabaja ahí, los técnicos Es una gente maravillosa que se divierte con nosotros haciéndola ahora Y eso es fantástico Muchas gracias Que tengan buenas noches Santiago Otero Ramos Y su genuina emoción por ser la revelación masculina Por su trabajo en Asesinato para Dos Seguimos avanzando en esta noche Noche de entrega de premios ASE A lo mejor de la temporada teatral 2016-2017 Paula Morales, por favor, un aplauso para recibirla Bienvenida, Paula Muy buenas noches Paula es quien va a entregar el siguiente premio Que es para actor de teatro alternativo Y ellos son los nominados Actor teatro alternativo Alfredo Castellani por Vacas Sagradas Edgardo Moreira por El Padre Gabriel Virtuoso por Espumas de Oriente Gerardo Otero por Tebas Land Lautaro Perotti por Tebas Land Marcelo Bucosi por La Tempestad La trajeron aquí Queremos saber quién se lleva el premio ASE, Paula Y el ganador es... Gerardo Otero Gerardo Otero Quien hace una brillante composición en Tebas Land Dirigido por Corina Fiorillo Sobre el texto de Sergio Blanco En un ping pong tremendo con Lautaro Perotti Una de las obras conmovedoras que tuvimos en esta temporada Todos los aplausos son para Gerardo Otero El mejor actor de teatro alternativo Gracias, muchas gracias Gracias al jurado de ASE por destacar mi trabajo Quiero compartirlo con toda la gente que hace Tebas Con Timbre 4 Con toda la gente que trabaja en Timbre 4 Con Sergio Blanco, el autor de la obra Espero no olvidarme de nadie Con Ricardo Zica, iluminador Con Gonzalo Córdoba Esteves, escenografía Con Viviana y Azparra en el entrenamiento físico Con María Oteiza, asistente Con Maxi Johnny, productor escapos de Timbre Con Corina Fiorillo, que es una directora genia, grosa Ahí está Gracias Cori, gracias por pensar en mí para ser este personaje Y compartirlo con Lautaro, que este premio es tuyo también Y dedicarlo a mi familia, a mis amigos Y a mis alumnos Y principalmente a dos personas Hace cuatro meses que nos cambió la vida A Claudio y a mí Y primero dedicártelo a vos, Claudio Compañero, el mejor compañero que uno puede tener Y a Camila, que es la dueña de la sonrisa más hermosa Contagiosa y feliz del mundo Así que para vos, Claudio Y para Camila, que está en casa Gracias Gerardo Otero Recibiendo su premio por Tebas Land Recién ganó hace un ratito Con el comienzo de la ceremonia Cuando entregamos Infantil por Cirano de Masacá Que se venga para acá entonces Emiliano Dionisi Porque es quien va a entregar el siguiente premio Emiliano entrega ahora a Dirección de Musical Music Hall y O Café Concert Y ellos son los nominados Dirección General de Musical Music Hall y O Café Concert Ródenme un beso ¿Qué pretende usted? Alfredo Arias por Cinelandia Arturo Puig por Sugar Betty Gambartes por Lo Prohibido Gonzalo Castañino por Asesinato para Dos Sergio Lombardo por Jekyll and High ¿Y quién se lleva el premio A.C.? El ganador es... Arturo Puig Arturo Arturo Puig Cada vez más sólido en la dirección En cada uno de los desafíos Que toma En este caso con esta obra tan querida Sugar 30 años después Con la producción de Susana y de Gustavo Yankelevich Con Griselda Siciliani a la cabeza Con un elencazo acompañándolos allí Arturo Puig Se lleva el premio A.C. El premio de la Asociación de Cronistas del Espectáculo Por su trabajo Por su dirección musical Y este gran aplauso Con tanto cariño Aquí en la noche del Teatro Internacional Noche de premios A.C. Y este premio es para vos Arturo Arturo Puig Bueno, muchas gracias Al jurado de A.C. Realmente tenía muchas ganas De ganar este premio Porque Realmente amo el musical Desde joven Vi todas las películas De Fred Astaire Gene Kelly Y Se me dio la vida De poder hacer Tres musicales Hello Dolly Con Libertad Amarque La Mujer del Año Con Susana Y Sugar También con Susana Y Ricardo Cuando me dijeron Gustavo me dijo La vamos a hacer Y quiero que la dirijas Fue realmente Una emoción muy grande Porque Que me trajo Todas las vivencias Que habíamos tenido Con Sugar Y un desafío muy grande Porque Traté de De hacer una nueva versión Desde lo estético Y debo decir Que un musical No se hace solo He contado Con un equipo Extraordinario Renata En el vestuario Negrín En la escenografía Gardelín En la música Bueno Gustavito Wons Con la coreografía Realmente A ver No me olvido De nadie Y con unos actores Realmente Maravillosos En el caso De Federico Y Nico Yo los entendí Perfectamente Cuando un día Le dije Harías un musical Me dijeron Ni loco Y en los ensayos El temor De cantar Y bailar Y ahora lo hacen Maravillosamente bien El caso De Gris Es diferente Porque ella Por supuesto Canta y baila Estupendamente bien Así que Muchas gracias Quería decir También Que En este momento En el mundo Hay Toda una serie De personas No sé Cuántas Seremos En este teatro Que nos une Algo en común Que es El amor Al teatro Así que Muchas gracias Les agradezco De todo corazón Gracias Arturo Quint Llevando su premio Hace Por la dirección De Sugar Seguimos compartiendo Emociones Momentos Pensamientos Palmas Que siguen Batiendo Porque Bueno Hay mucho talento Circulando Estos son los hombres Y mujeres De nuestro teatro Que nos enriquecen La vida En cada una De las elecciones Que toman Cuando deciden Hacer un personaje Cuando deciden Entregar Cada una de las noches Cada función Que es única Que es diferente Entregar todo Aquí En las tablas Se vieron Hace de oro La señora Claudia Lapacó El gran aplauso Para recibirla En esta noche Bienvenida Claudia Buenas noches Claudia Lapacó Va a entregar El premio Al mejor actor Protagónico En comedia Ellos son los nominados Actor protagónico En comedia Y de la noche A la mañana Se quedó Adrián Suar Por un rato Con él No te quiso ofender Perdóname Carlos Portalupi Por Invencible Diego Peretti Por Los vecinos De arriba Julio Chávez Por un rato Con él Osmar Núñez Por orquesta De señoritas Beto Menagem Por la puerta De al lado Y es el premio Ase para El ganador Es Osmar Núñez Una interpretación Fabulosa Se lleva Su premio Por orquesta De señoritas Un actor Un actor Tan versátil Como es Osmar Núñez Premio Ase Mejor actor Protagónico En comedia Osmar Núñez Por orquesta De señoritas Y este fuerte Y este fuerte aplauso Para vos El ganador Y este fuerte aplauso He ganado otro premio hermoso por otro trabajo que recuerdo como el ángel de la culpa. Y quiero dedicárselo también a mis compañeros, a estas bestias actores con los que estoy nominado, y también dedicárselos a ellos. Pero fundamentalmente a mis compañeros de Orquesta de Señoritas, a Miguel Jordán, a Carlos March, a Ernesto Larrecia, a Edgardo Nieva. Daniel Cinelli, que ha estado en la producción y las luces, un genio, ha trabajado como nadie. Y sobre todo a dos personas que pensaron en mí para esta mujer tremenda, a Jorge Pacini, su director, nuestro director, y a Norberto Gonzalo. Quiero dedicar también este premio a los dos teatros en los que trabajé, Teatro de la Comedia y el Teatro de Buenos Aires, si mal no recuerdo, se llama así, ¿verdad? Bueno, porque no lo recordaba. Y dedicárselo a todos mis seres queridos, que son por suerte muchos. Acá están presentes mi hermana Nora, Mariana Idia Urzidocó, una gran amiga y gran actriz, amiga, y Sofía, mi sobrina querida. Pero tengo muchos más. No los voy a nombrar a todos porque si no tenemos para toda la noche. Pero sobre todo quiero, lo tengo presente todos los días, quiero dedicar este premio a la memoria de Santiago Maldonado. A sus hermanos, a su cuñada, a sus padres. Y recordemos que nuestro Estado de Derecho nos corresponde por historia, por persistencia, por resistencia. Que nuestro Estado de Derecho nos pase a ser un recuerdo nada más. Gracias, muchas gracias a todos. Buenas noches. Viva el teatro, que es lo que más amo en esta... Viva el teatro, dice Osmar, el teatro que es ese refugio donde podemos encontrar pensamientos, emociones, empatía, donde podemos encontrar la vida, realmente la vida misma. Vamos a pedirle, por favor, que se acerque a otro ganador de Asia, el señor Mauricio Dayug, para entregar el siguiente premio. Hola, Mauricio, bienvenido. Buenas noches. Te toca el director de comedia. Vamos a ver quiénes están nominados. De día viviré... Alejandro Tantañán, por Todas las Canciones de Amor. Ciro Sorsoli, por Tarascones. Claudio Tolcachir, por Hay Amor Divino. Que hablen de mi pelada. Daniel Barone, por Un Rato con Él. Sexo no está de acuerdo. Javier Daulte, por Los Vecinos de Arriba. Muy bien, Mauricio, a ver quién se lleva el premio ASE. Qué difícil, ¿no? El ganador es Ciro Sorsoli. Una dirección fantástica sobre un texto fantástico con sus actrices tremendas en el Teatro Cervantes. Pasó por allí, ya sabemos que se va al picadero. Ciro Sorsoli es el mejor director de comedia por el brillante trabajo que hizo en Tarascones. Ciro Sorsoli es el mejor director de comedia por el brillante trabajo que hizo en Tarascones. Ciro Sorsoli es el mejor director de comedia por el brillante trabajo que hizo en Tarascones. Tanto a la gestión anterior, como dijeron las chicas, que fue donde se gestó Tarascones, como la actual gestión de Alejandro, que nos permitió continuar. Así que gracias, Ale. Y bueno, compartirlo con esas cuatro hermosuras, Paola Barrientos, Ale Fleschner, Euge y Susana, con el equipo, con Magda Vanach, con Cecilia Zuvialde, con Marcelo Katz, y vaya a la memoria, con Juan Branca, con Eli Sirling y con Gabo Baigorria, a Gonzalo de María también. Y bueno, quiero dedicarle este premio también. Y bueno, y sí, las dedicaciones, perdón, a mi familia, a mis amigos de mi corazón, a mi madre, a mi abuela, Mateo Sorsoli, muchas gracias. Ciro Sorsoli es el mejor director de comedia por Tarascones, la comedia salvaje. Más premios hace que buscan su dueño y más reconocimientos que se vienen sumando en esta noche aquí en el Teatro El Nacional. Norberto Gonzalo, que recién celebraba en Bambalinas el premio para Osmar. Venga, Norberto, por favor, bienvenido. Buenas noches. Claro, como decimos siempre, no nos enseñaron a preservar la memoria ni el patrimonio intangible. Tenían que ser instituciones vinculadas con el teatro, la cultura y el pensamiento, las que decidieron permanecer. En esta ocasión, ASE va a entregar una plaqueta a Tadrón Teatro. Por 20 años de teatro y defensa de la justicia y los derechos humanos, Herminia Gallenses-Cian, el equipo de Tadrón Teatro, vengan para aquí a recibir esta distinción que les otorga la Asociación Cronistas del Espectáculo por 20 años de compromiso con su trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a los premios ASE por esta distinción, por habernos visto, por habernos considerado y haber distinguido estos primeros 20 años. 20 años de un teatro independiente que, por supuesto, en estos momentos de tanta emoción, uno agradece y se lo dedica a los maestros, a los maestros que nos mostraron un camino y que fueron referentes en esta profesión, Gastón Breyer y Juan Carlos Gené. Sí, está dedicado a ellos, a Calust, que nos abrió la puerta para que pudiéramos hacer esto, a la familia que es sostenedora y contenedora, a Tró, mi hijo, Pilar de Tadrón, y compartirlo con todos los que día a día hacen Tadrón, con los teatristas que se acercan para poner sus proyectos, con el jurado del ciclo de teatro por la justicia, con todos ellos, con los que trabajan mancomunadamente con nosotros. Sí, al equipo de Tadrón que cada día hace Tadrón y se ocupa de esos pequeños detalles que hacen que cuando uno entra a Tadrón, todo eso pueda ser esa magia que es. Así que, bueno, al equipo que está cada día ahí dándole lo mejor. Así es, a todos, a todos los que acuden a nuestra convocatoria y están con nosotros. Y con nosotros aprovecho para decirles que Tadrón significa teatro, hoy más que nunca. Muchas gracias. Gente de teatro sumándose en esta noche, recibiendo distinciones por su labor, dedicada día a día a esta hermosa actividad que es la actividad teatral. Vamos a pedirle, por favor, a la señora Mercedes Carreras que se sume a la transmisión. Bienvenida a Mercedes, porque va a entregarle el siguiente premio a AC. Bienvenida, un aplauso para recibir a Mercedes Carreras en esta noche. Comedia es el rubro y vamos a ver quiénes están nominadas. La puerta de al lado de Fabriz Roger Lacan, versión de Federico González del Pino, Fernando Mayorenz. La plaza. Los vecinos de arriba, de Sex Guy, versión de Javier Daunte, Metropolitana. Todas las canciones de amor, de Santiago Loza, La plaza. Un rato con él, de Julio Chávez y Camila Bancilla, El Nacional. La mejor comedia de la temporada para AC, ¿cuál es? Bueno, qué nervios. El ganador es Un rato con él. Un rato con él, de Julio Chávez y Camila Bancilla. Ahí viene todo el equipo. Adrián Suar, Julio Chávez, Daniel Barón, el equipo de producción, Nacho Laveguerra y todos que se sumen. ¡Bienvenidos! ¡Felicitaciones! ¡Puro talento! La mejor comedia, Un rato con él. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, muy contento. Julio, por favor, vení. Por favor. Bueno, cortito. Muy contento cuando con Nacho Laveguerra empezamos esta etapa nueva en el Teatro Nacional, junto con Diego Romay. La verdad que personalmente un orgullo enorme estar en este teatro, tratando de poder armar una cartelera de teatro enorme. Y lo primero que pensamos, junto con Nacho y con Diego, hacer un autor nacional. No porque no haya obras buenas extranjeras, que por supuesto que las hay. Pero particularmente, lo hemos visto hoy y hace muchísimos años, que los dramaturgos argentinos, desde el LOF, empiezan a empujar obras que realmente ya podrían estar en el circuito comercial, porque son magníficas. Y bueno, cuando pensamos eso, hablamos con Julio, en una idea que tuvimos los dos. Y Julio me dijo, bueno, yo voy a probar, si el primer acto funciona, haré el segundo acto. Bueno, leímos el primer acto, funcionó. Y bueno, acá estamos. Generalmente cuando se entrega la mejor comedia es porque hay un buen libro, porque hay un buen autor. En este caso, dos buenos actores, junto a Camila Mancilla. Quiero agradecer a la escenografía Ferrari, a Barone, a todo el elenco maravilloso. A Nacho, gracias, a Dieguito. Y dos cositas a vos, Julio. Gracias por todas las noches, yo realmente al lado tuyo. Primero te adoro, me has hecho crecer como actor. Para mí es un desafío subirme al escenario con vos, porque no sé por dónde vas a arrancar todas las noches. Y trato de ver por dónde ir, para ver si puedo estar a la altura y te lo digo de verdad. Y te quiero agradecer, y estoy muy bien en el espectáculo. Y otra cosa, y además te quiero pedir disculpas, porque yo sé que a veces hago algunas cosas que a vos te ponen mal. Y yo te juro que no lo puedo evitar, yo soy un poco tentado. A los que tenemos esta enfermedad, sabrán que no es mala onda ni con el público ni con la gente. A veces nos aparecen estas cosas, se ríe Federico Delía, que me entiende perfectamente cuál es la enfermedad. Yo sé que Julio me mira con acrabo diciendo, ¿por qué tengo que hacer teatro con este muchacho? Pero yo te adoro y te agradezco. Por el puntaje que te arreglé. Julio, por favor, unas palabras, por favor. Muchas gracias. Julio. No, bueno, no, quiero solamente agradecer muchísimo a ASE, a Adrián, por invitarme a una experiencia que era impensable para mí. Pero sobre todo quiero halagar, premiar, mimar a Camila Mancilla. Fue una de mis primeras alumnas cuando yo tenía 24 años, ella 15. y hoy es una maestra inigualable para mí, un ser extraordinario y estoy muy contento de haber hecho con ella un rato con él y estoy muy orgulloso y agradecido a nuestro oficio y al riesgo. Y una frase que me gusta mucho, no sabía que era posible y lo hizo. Gracias. Un precioso encuentro teatral, el que protagonizan en un rato con él. Allí va todo el equipo, premiada la obra de Julio Chávez y Camila Mancilla. Premio ASE a la mejor comedia. Y vamos a continuar en esta noche con más premios y le vamos a pedir a Horacio Peña que se sume a la transmisión, que venga a entregar el siguiente premio. Bienvenido, buenas noches Horacio. Es el turno de saber quién se va a llevar el premio ASE en Drama y o Comedia Dramática. Obras nominadas, por favor. Doble o nada, de Sabina Berman. Versión sobre su original testosterona, La Comedia. Peor desgracia de mi vida, mi hija. ¡Rosita, felicidades! Doña Rosita la soltera, de Federico García Lorca. Adaptación de Graciela Dufo y Hugo Urquijo, Regio. Entonces yo quiero felicitarme. Personas sanas para pruebas de eficiencia. Idiota, de Jordi Casanovas, picadero. Todavía guardo el recorte de miel. La herencia de Etzer, de Sandor Maray, La Comedia. Las Noches Blancas, de Ariel Guberich. Variación sobre la novela de Fyodor Dostoyevsky, Cultural San Martín, El Extranjero. Relojero, de Armando Di Cépolo, Regio. ¿Y para quién es el premio? El premio es para Relojero. Clásicos necesarios, invencibles a través del tiempo. Relojero, la creación de Armando Di Cépolo. Y todo el equipo aquí viene, claro que sí, a recibir su premio, su distinción. El aplauso para Relojero. Mejor drama y o comedia dramática. Bueno, muchas gracias. Las imágenes de ese Relojero no es la nuestra, tampoco. Pero bueno, acá estamos todos. Ni me lo esperaba. Así que primero agradecer al Complejo Teatral que me dieron la oportunidad de dirigir por primera vez en un teatro público. Y creo que el teatro público es de todos, no de las gestiones de turno, así que es de los que trabajamos ahí. Así que quiero agradecer a todo el equipo. A Osmar Núñez, a Horacio Roca, a Estela Galassi, a Martín Urbaneja, Laura Grandinetti, Gonzalo... Federico Salles. Perdón, estoy un poco nerviosa, aparte me están pateando de adentro, así que es doble. Federico Salles, a Paula Molina por el vestuario, Marco Pastorino por las luces. ¿Qué me falta? A Rodrigo González Garrillo. Y ya estamos todos. Y a todo el teatro, la verdad. Muchísimas gracias. Y estoy totalmente orgullosa de que en el Regio hubo muchas mujeres dirigiendo. Dirigimos, llenamos alas, así que vamos, chicas. ¡Relojino! Perdón, y se lo dedico a Miguel y a Mateo que vienen en camino. Recibimos en esta noche a Jorgelina Arusi que va a entregar el siguiente galardón. Bienvenida, Jorgelina. Te vimos ahí, ¿eh? Esa sí eras vos la de las imágenes, ¿eh? Música original. Estos son los nominados. Música original. Alberto Favero por Doña Rosita la Soltera. Damián Laplaz por Todas las Rayuelas. Gaby Goldman por La Discreta Enamorada. Marcelo Katz por Tarascones. Mariano Cosa por Un Hombre Equivocado. Sebastián Guevara, Agustín Flores Muñoz y Malena Suelgaray por Yo, Encarnación Escurra. Muy bien, momento de saber quién se lleva el ASEA Música Original. Alberto Favero. Alberto Favero. Alberto Favero por Doña Rosita la Soltera. Recibe el señor Hugo Urquijo en su nombre. El aplauso para Alberto. Bueno, Alberto me pidió que lo recibiera. Él está en Los Ángeles residiendo. Me dijo que dijera que haber participado de este proyecto y haber tenido entre manos esta obra maravillosa ya era un premio para él. Lo que nos propusimos en la adaptación y que Alberto realizó maravillosamente fue que todo lo que Lorca escribió en verso en Doña Rosita estuviera musicalizado y se transformara en canciones. De modo que, en nombre de Alberto, muchísimas gracias al jurado. El aplauso para Alberto Favero entonces y el ASE que se lo acerca con todo el corazón. Hugo, nosotros nos vamos a hacer una breve pausa, ya volvemos, ya se viene el ASE de oro. En cualquier momento vamos a saber quién se lleva el premio mayor de la noche. Seguimos aquí en El Nacional y gracias una vez más a Sancor Seguros por acompañarnos en cada uno de estos movimientos de arte, de cultura, de teatro argentino. Seguimos en vivo por la pantalla de C5N. No se vayan que ya estamos en un ratito de vuelta. No se vayan que ya estamos en un ratito de vuelta. No se vayan que ya estamos en un ratito de vuelta.